Shakira le paga con la misma moneda a piqué en su propia cara piqué muere de celo cuando ve a Shakira saliendo de un restaurante con un apuesto hombre el cual no logró reconocerlo generando que piqué muriera de celo al instante según fuentes cercanas a piqué él rápidamente decidió seguirlo hasta su lugar final pero como iba muy lento decidió tocarle bocina hasta que estos separaron y él le boció un sinnúmero de grosería pero ella lo ignoró completamente según el amigo que iba con él a su lado él le decía no puedo creer que me estés haciendo esto baja el vidrio y ven y hablemos fue un momento tenso el que se vivió en ese instante porque piqué estaba pasado de trago y no entraba en razón sólo quería bajar Shakira del carro donde lo paré en seco y le dije ella ya no es tu mujer ella puede hacer lo que ella quiera con su vida y tú con la tuya lo que quiera y ya lo estás haciendo déjala en paz ella no te pertenece pero lo más interesante de esto es que Shakira en ningún momento lo voltea a ver sigue como si nada y sigue coqueteando con el chico el cual hasta la fecha su identidad no ha sido revelada pero piqué en ese momento eso no lo estaba entendiendo y pensó en bajarla al carro y montarla en su auto para él mismo llevarla a casa pero además el amigo que andaba con él dio una cierta especificación de cómo era el chico que era un tipo blanco alto y buen mozo y de buen vestido pero que no era nadie del medio que por lo menos él conociera que es la primera vez que había visto a ese tipo con Shakira donde también agregó en el transcurso de la persecución el otro vehículo lo pudo perder y piqué se quedó en el área porque no sabía hacia dónde habían cogido y además el amigo lo hizo entrar en razón y se fueron a su casa hasta el momento Shakira no ha dicho nada sobre esta controversia que enrolla a piqué otra vez bueno amigos esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo no olvide suscribirse activa la campana de notificaciones recuerde que si no lo escucho aquí entonces no fue un chisme esto es chismejado tv hasta la próxima chao y